Música Uno de los vertederos más grandes del mundo es el de Antananaribo Este gigantesco basurero ubicado a las afueras de la capital de Madagascar tiene una extensión de 20 hectáreas Aquí llegan cada día 700 toneladas de desechos que ya han sido rebuscados por los más pobres en los contenedores de la ciudad Quedarlo para creerlo porque uno no se puede imaginar que... Que en este auténtico infierno los niños son los más perjudicados La pobreza extrema de sus familias les empuja a remover los despojos inmundos en busca de algo que se pueda vender o cambiar Música Gracias a Dios Gracias a la ayuda de tanta gente Hemos sacado miles de chicos de este vertedero Todavía quedan algunos Y los vamos a sacar Queremos que este basurero se cierre Porque ha matado muchos niños Miles de niños De 800 familias que viven de este basurero En cada familia hay 1, 2, 3, 4 hasta 7 niños muertos por familia Esto es una injusticia que herita al cielo Y aquí solo hay que actuar Aquí hay que ayudar a los más pobres Tomarlos de las manos Y llevarlos a una vida más Dine, más humana El padre Pedro lleva 20 años trabajando con los más pobres en Antananaribo Junto a ellos ha fundado la asociación humanitaria Akamashu Una palabra malgache que significa buenos amigos Bueno, yo les pregunté ¿Quién quiere estudiar? Primero, todos quieren estudiar ¿Quién quiere jugar? Todos quieren jugar ¿Quién quiere comer? Todos quieren comer Así que es un derecho de estos niños De ser educados De ir a la escuela De jugar Y de comer De comer De poder comer todos los días Gracias a este jardín de infancia Los niños ya no tienen que ir Con sus padres a buscar en la basura Con la ayuda económica De distintos organismos internacionales Pedro Opeca Ha sacado de la miseria A miles de familias Ofreciéndoles trabajo y vivienda A cambio de que escolarizasen a sus hijos La asociación tiene 5 guarderías En las que hay 2.000 niños De entre 2 y 6 años El futuro es muy difícil Pero por eso estamos aquí Luchando día a día Para prepararles un futuro más digno Y prepararles una vida mejor Pero cuando van a la escuela Cuando los chicos son educados Cuando los padres pueden trabajar Y cuando en nuestros pueblos La gente comienza A respetarse y ayudarse Todo es posible El 13 de enero de 1990 El padre Opeca ponía La primera piedra de Akamasu Un lugar construido Por los pobres Para los pobres Para quedarse a vivir aquí Solo es necesario trabajar Enviar los hijos al colegio Y respetar unas normas Básicas de convivencia En estos 20 años Akamasu ha crecido Hasta convertirse En una auténtica ciudad Cuenta con 5 núcleos urbanos Divididos en 17 barrios La población total Es de 17.000 personas De las que el 60% Son menores de 15 años Todos los niños van a la escuela Además de las 5 guarderías El padre Pedro Ha levantado 4 escuelas de primaria Un liceo para los más mayores Y 4 bibliotecas En total son casi 10.000 Los niños escolarizados En Akamasu La cercanía del inmenso basurero A los centros educativos Se ha convertido En un serio problema Para la salud De los más chicos Cuando aprieta el calor La basura se pudre Y genera un olor tan intenso Que les impide respirar Y cuando llegan las lluvias El barro dificulta La entrada de los camiones En el vertedero Y descargan la basura En la misma tapia del colegio Este basurero todavía existe Todavía existe Y estamos gritando continuamente Para que se cierre Porque aquí nadie Me va a convencer Que aquí alguien Puede encontrar algo Solo basura Y esta basura Ya fue rebuscada Una, dos, tres veces En la ciudad Así que lo que llega Acá no hay nada Cuando los jóvenes No quieren seguir estudiando Tienen la posibilidad De aprender un oficio En el taller de carpintería Se forman siete alumnos Que han terminado la secundaria A lo largo de tres años A lo largo de tres años Aprenden una profesión Que les ayudará A vivir con dignidad De su trabajo Este proyecto Comenzó en 1995 Cuatro alumnos De la primera promoción Siguen trabajando En el taller Y enseñando A los más jóvenes El padre Pedro Hijo de inmigrantes Sabe de la importancia Del trabajo Para la dignidad Del hombre Nací en Argentina El 29 de junio 1948 En Buenos Aires Mis padres Son de origen esloveno Huyeron de la antigua Yugoslavia Que halló sobre el comunismo Mi padre Tenía que haberse fusilado Y bueno Se escapó Se escapó milagrosamente De ese lugar Donde mataban Miles y miles De jóvenes Eslovenos Después Una vez Proclamada la paz Después de la Segunda Guerra Mundial Fue el único Sobreviviente De 5.000 personas Que ha matado En ese lugar Se escapó Milagrosamente Pasó la frontera A Italia En Italia Conoció En un campo De la Cruz Roja Internacional Mi madre Que también eslovena Que huía también Del comunismo Y allí se casaron En Loreto Y fueron a Argentina Como buen argentino El padre Pedro Es un amante Del fútbol Cuando era más joven Quería convertirse En el primer cura futbolista Con la intención De evangelizar A las grandes masas Desde el terreno De juego Con el paso del tiempo Comprobó Que su lugar Estaba entre los pobres Pero no dejó De practicar Su deporte favorito El estadio San Pierre De Akamasu Es una apuesta Personal De este religioso Paul Para estimular A los jóvenes En la práctica Del deporte El deporte Es esfuerzo Es voluntad Es compañerismo Es amistad Es equipo Hay muchísimas cosas Para nosotros también Aquí lo tomamos Como una escuela También Una escuela para la vida Nosotros en cada pueblo Quisimos que los jóvenes Tengan ocasión Oportunidad Para divertirse Y para divertirse De una manera sana Y cuál es la manera sana De divertirse El deporte Así que Hicimos campos de fútbol Para los muchachos Básquet Volebol Para las chicas Porque aquí también Las chicas No hacían Las jóvenes No hacían deporte A los 15 Y 16 años Ya se casaban Además del estadio En Akamasu Existen otros Tres campos De fútbol Y 11 canchas Para la práctica Del baloncesto Y el voleibol La escuela y el deporte Van unidos a la alimentación La asociación recibe De la Unión Europea 235 toneladas De arroz al año Para repartir Entre los niños Y los ancianos Sin embargo Esta cantidad No es suficiente Para dar de comer Todos los días A los 10.000 alumnos Que estudian En Akamasu De ahí que A estas 235 toneladas Se sumen Otras 400 Que compra el padre Pedro Con ayuda De distintas Organizaciones humanitarias Nuestra presencia Es presencia de Cristo Pero presencia de Cristo Esto es Es ser solidario Comprometerse Con los más pobres Ayudar A los A los excluidos A los olvidados Para que tengan Una vida digna En Madagascar En Madagascar La muerte no es tabú Morir es algo natural Forma parte de la vida Y ni siquiera es el final La muerte La muerte aquí tiene un sindicato Muy importante Muy profundo Aquí la muerte Forma parte de la vida Aquí la muerte No se esconde Aquí la muerte Se vive Ellos tienen Como una especie De fatalismo ¿No? Frente a esa muerte Que es inevitable Bueno Es inevitable Cuando uno tiene 90 años Pero no cuando uno tiene 20 O cuando un niño de 10 años O un niño de 2 años Nosotros aquí tuvimos Muchas, muchas muertes Ahora en 20 años Pienso que fueron Más de 2.000 muertos Que hemos enterrado aquí Y bueno aquí La muerte Para nosotros aquí Para mí La muerte es un drama Es un drama Y no me puedo acostumbrar A enterrar a la gente Nosotros siempre Respetamos mucho La tradición De la gente aquí Y los muertos aquí Estos antepasados Son Son nuestros Nuestros guardias Son ellos Los que nos protegen También en la vida Diaria De que estamos Llevando aquí En Akamasu Pegado al gran basurero Municipal de Antananaribo Está el poblado De Ambaniala Es uno de los más antiguos De Akamasu Lo que en tiempos Era un terreno yermo Fue ocupado Por los habitantes De Akamasu Para convertirlo En un barrio Donde viven dignamente Cerca de un millar De personas Hoy el padre Opeca Celebra con ellos Con los más pobres Sus 34 años De sacerdocio La persona de Jesús El modelo de Jesús La vida de Jesús La amistad de Jesús Por los más pobres Y el compromiso de Jesús Con los pobres No en palabra Sino con vida Y con sus gestos cotidianos Y con sus gestos cotidianos Eso a mí me gustó tanto Y me convirtió Que me decidí A seguirlo Y a imitarlo Cuando entré noviciado Justo terminaba El Concilio Vaticano II Y así con ese Concilio Vaticano II Que decía Abrir las puertas Abrir las ventanas Que aire nuevo Entre nuestra iglesia Porque había un aire Un poco contaminado Ahí Entonces había que abrir Había que Traer esperanza Había que ir al mundo Había que Había que Estar presente En la vida De todos los días En medio de los pobres En medio de la gente Los obreros En todas partes Porque ¿Quién puede poner límites Al amor de Dios? ¿Quién puede poner límites Al Evangelio de Jesús?